Por otro lado, él como trabaja acá políticamente, para que no participe en dos congresos, tiene que hacer una carta a la direccionación de Abraham diciendo yo decido participar en el distrito de mi decisión. No sé si hay un caso particular que usted quiera ver. Este tema es importante. Tema número dos. Entonces, la convocatoria, quien no la tenga, está pegada aquí abajo, en papel grande. Ahí sí no hay pierna. No vamos a enfrentar aquí nada que no esté previsto en la convocatoria. Algo importante, si hay alguien de PRD, PT, o Movimiento Ciudadano, que quiera ser delegado, debe traer su carta de renuncia a esos partidos. Para ser delegado de Morena, es criterio indispensable no pertenecer a ningún partido. O sea, no se vale de que tenga una carta de renuncia. Hay hasta cristas. Esos dos criterios de discapacidad. ¿Aquí? Sí, pero si trae su carta de renuncia. Yo me entiendo con el grado directo. Aquí le voy a llevar las fotos. Pues ahí está un pinista. Sí, compañero. Mira, yo nada más quiero decir que es bien fácil renunciar al PRD o a cualquier otro partido. Hasta yo lo puedo hacer. Sí, pero no se vale que nos disfrazemos, disimulemos y venimos con las mismas pinchas calles. Hay que ser bien cuidadosos en ese sentido. Yo creo que nuestro partido debe ser principalmente de honestidad y respeto. La gente que está enfrente, si es honesto y es respetuoso ante nosotros, creo que se debe de retirar. Sin necesidad de que se señale a nadie. A ver, claro, si no lo señalamos. Para que no convirtamos esto en una... A ver, todos estamos claros de que queremos... Aquí ya se resolvió que vamos a constituir el partido. Que tenemos que eliminar prácticas y problemas, y antaño lo vamos a hacer. Pero hagámoslo de manera respetuosa, hagámoslo de manera fraterna. Por eso pregunto, para no hacerlo aquí a grito pelado, si quieren hacerlo, no importa. ¿Alguien sabe de algún impedimento, de alguno de los compañeros que están aquí de frente, de elegibilidad? Manifiestenlo. Si no lo quieren manifestar, entonces ahorita lo van a manifestar en las urnas, y si creen que alguien no corresponde a esos criterios, o se quedará en el marco de la votación, pues al margen de la dirección política. ¿Sí, compañera? ¿Por qué no mejor cada uno de ellos, si ya para que el teléfono sea una... ¿Por qué no? ¿Que lo digan? Sí. Ahí se hagan. Sí, pues a ver, 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 entonces, así como dice la compañera, les parecía correcto que dentro de la exposición de motivos digan con honestidad si ellos formaron parte de algún otro partido, y si ya renunciaron, de corazón renunciaron, no nomás de papel, ¿no? Como dice la compañera. Si realmente ya no van a intervenir acá y se van a venir acá, ¿sale? Sí, pero es que casi la mayoría de los que estamos aquí, o ya pertenecimos, bueno, no pertenecimos, pero apoyamos a otros partidos, entonces, el público no puede ser un interés. La mayoría de los que estamos aquí, o que estén en el centro, ya... Apoyamos a... Yo la camina viene ya muy baleado. Vamos para se concluirnos a la convocatoria. Todos, si en algún momento participamos de algún otro partido político, o sea, no importa, pues, o sea, todo el mundo traemos una trayectoria atrás. El único tema que dice la convocatoria, no es para los que están acá, para ser delegado, no se puede pertenecer a otro partido. Eso es lo que establece la convocatoria. Es una convocatoria que fijó la derecha política nacional, entonces, si todos tenemos de acuerdo, respetámosla, hagámosla valer, y ahorita escuchemos con atención lo que dicen los compañeros. Ahora, miren, sobre la marcha ahorita de las intervenciones, queremos hacer otra ronda de opiniones aquí, de los asistentes de los que hacemos. O sea, eso venimos, venimos a discutir hasta que queden a votar los puntos. Les propongo, hagamos una primera vuelta, yo abro una ronda de intervenciones acá en el público, incluso que se valga, si me quieren hacer una pregunta directa a uno de los candidatos, o si quieren hacer una reflexión general, y listo. Para que nadie nos quedemos con ganas de hablar, ¿te parece? Nada más, nada más quiero aclarar, quisiera nada más hacer una aclaración, no hacer una intervención, sino hacer una aclaración por lo que se señala. Primero, creo que los compañeros que leyeron los documentos básicos que se entregaron, al final sí mencionan que los que integren las direcciones municipales deben de tener residencia municipal. Pero eso es dentro de los estatutos. Aquí no se van a discutir los estatutos, eso va a ser motivo de discusión en el Congreso Nacional. Primera, por lo que se señala que no se vale lo de la renuncia de papel, efectivamente, porque hay compañeros, como se decía en una de los ponentes, va a haber compañeros, que independientemente de eso, de que pertenezcan a un partido, pueden estar y tener simpatías con cualquiera de las tribus del PRD, por ejemplo, o de las corrientes que tienen los otros partidos, que no están exentos también. Pero en los estatutos, en el proyecto de estatutos, marca que a nivel estatal, y a nivel, bueno, los tres niveles, en el nacional, en el municipal, y en el estatal, si se aprueba, se va a integrar una comisión de honestidad y justicia. Y esa comisión va a ser la encargada de vigilar y atender todo tipo de controversia que se presente entre los integrantes de Morena. Y eso implica, entonces, que los ocho compañeros que hoy resulten electos tendrán que estar bajo la mirada vigilante de todos nosotros, para garantizar precisamente que no haya desviaciones en el actuar que abarcan los... el proyecto de estatutos. Sí, sí. ¿Perdón? ¿Tiene usted que ver? Ok. Sale, entonces, a ver. Última. Señora, que está de verde, porque la señora tiene que ser presentada. Yo creo que no debe estar ahí en frente. Claro. Ahora que le toque hablar, ella va a aclarar cuál es su estatus partidario, ¿les parece? Hagamos la ronda. Vamos a escucharnos con respeto y después hacemos otra vuelta, ¿les parece? Pero que digan la verdad. Ahí vamos, ¿les parece? Que digan la verdad. Si se quiere crear un partido. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Armando Ocampo Sosa. Hoy soy el coordinador distrital en la campaña electoral. Me tocó coordinar toda la promoción del voto en el distrito. Provengo de otros distritos. Un mes antes de la elección. Como coordinador distrital. Desde el origen del movimiento, Juan Andrés Manuel López Obrador he participado de forma directa y activa. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es de Núñez Calle. Yo participé como coordinadora de representantes generales en este distrito. Les voy a pedir que seamos respetables. Todos los que hablaron, ahorita que levantaron la mano, todos escucharon con respeto. Les pido que les impulsiones. ¿Les parece? Les repito, mi nombre es Armina Calle. Participé como coordinadora de representantes generales en este distrito. Por lo cual les pido su apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Deniz y participé como coordinador distrital de Morena hasta el mes de abril de este año y vivo actualmente en las Américas. Buenas tardes. Mi nombre es María Gutiérrez. Yo fui coordinadora de este distrito para el promotor del Roto. También he trabajado y estoy aquí porque creo en el proyecto de Andrés Manuel y porque hemos trabajado en un grupo para ello. Gracias. Disculpe, ¿su nombre otra vez, por favor? María Gutiérrez. Gracias, queridos. Compañeros, mi nombre nuevamente es Eduardo Monroel Rodríguez. Soy estudiante de Ciencia Política desde el inicio del movimiento, bueno, en 2006. Comenzamos en la Resistencia Civil. Creamos el Círculo de Estudios del Centro Histórico que está en Tacuba, en la calle Tacuba. Bueno, actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana que es donde estudio, pues organizamos el comité de Iztapalapa, de Iztapalapa. También participo aquí en mi comité seccional. Participo también activamente en la Coordinación Nacional de Estudiantes con AMLO y bueno, eso ha sido parte de mi trabajo. También fui representante de Ciencia. Y poderos míos, bellosamente, participó en el movimiento. No tengo ningún compromiso partidario jamás de militar en ningún partido. Y si Moreno se convierte en tal, será la primera vez que la obra. Gracias. Eduardo Monroel Rodríguez. Uno de los únicos, que la verdad no limpio, es aquí. Bueno, mi nombre es Cristiana Rodríguez. Quiero participar en esto porque estoy convencida de que México y todos nosotros estamos en un partido nuevo, un partido de derecha, de verdadera. he militado. He militado. Yo les tengo respeto, porque los estoy respetando, cada uno de ustedes me merece respeto, al igual que yo. He militado en el partido del PRD, he sido parte de él por algunos años. Gracias. Gracias. Gracias.